De la mañana estamos en contacto telefónico con el ministro Federico González. La idea es consultar, bueno, todo lo que está pasando con los albergues, los con nacionales que quieren venir también al territorio paraguayo. Así que le damos la bienvenida. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Solange, Alexis. Como siempre, es un gusto saludarlos y estoy a su goberna. Ministro, ¿cuál es la situación actual de los albergues? ¿Hay lugares disponibles? ¿No hay? ¿Cuál es la recomendación para los compatriotas que pretenden llegarse a nuestro país? Vamos un paso atrás, si les parece, Alexis. Las fronteras siguen cerradas y solamente se autorizan los ingresos con carácter excepcional de aquellos compatriotas que, como ustedes saben, puedan llegar a presentar casos humanitarios, de salud o se encuentren en estado de vulnerabilidad. Eso se mantiene a pesar de la cuarentena inteligente. Entonces, aplicando esa determinación, los con nacionales que presenten una de esas condiciones, o dos o más, van a ser autorizados a ingresar de forma ordenada una vez que se tenga espacios también habilitados, de modo que puedan ser recibidos y tratados de una forma digna y puedan recibir toda la atención médica, el acompañamiento y también la alimentación y la logística necesarias. Cerca de 3.000 conciudadanos paraguayos ya han ingresado al territorio nacional en las últimas semanas. Teníamos 2.000 lugares, como ustedes recordarán, cuando iniciamos esto. Algunos de esos espacios los perdimos a lo largo de las semanas, por motivos que ustedes también conocen. Y el desafío permanente es tratar de conseguir más espacios, más lugares de albergues que puedan prestar ese servicio y esa atención digna a nuestros con nacionales. No es fácil, no es fácil por muchos motivos. El 95% de los albergues que tenemos son unidades militares y policiales. Ya la gran mayoría de esas unidades, de esos cuarteles, están siendo utilizados. El resto es del sector privado, pero actualmente es muy difícil conseguir más porque, por varios motivos, pero uno de ellos y muy difícil de lidiar con eso es con la posición de la comunidad de los lugares donde están esos centros. Las comunidades no aceptan recibir. Sí, adelante. Sí, disculpe la interrupción. Nos estaba explicando más o menos el contexto para que la gente también en su casa entienda. Ayer la novedad que muchos leíamos en las redes sociales es con respecto a esto, la posibilidad de que los hoteles puedan albergar a los compatriotas. Para que esto pase, ¿hay un proceso? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a trabajar? Sí, ante una situación de crisis como esta que ningún gobierno en el mundo pudo haber previsto, entonces, desde el momento que inició, se conformó este centro de coordinación interinstitucional que no solamente tiene que tratar el tema de la situación de la frontera y los con nacionales, sino también todas las situaciones que se van produciendo en cuanto al ámbito de la seguridad y la defensa del territorio nacional durante esta crisis. Pero centrándonos nuevamente en los albergues, como uno de los temas que se manejan en este centro, efectivamente todas las alternativas están y estuvieron en la mesa analizándose y para la evaluación correspondiente. Una de esas es la de la habilitación de los hoteles. Por lo tanto, ya nos hemos reunido con los representantes del gremio de hoteleros y ellos ayer iniciaron una jornada de capacitación que se extiende hasta el día de hoy para preparar al personal que va a ir trabajando en cada uno de esos establecimientos y en unos días más ellos, los del gremio de hoteleros, nos van a informar si realmente están en condiciones de asumir esta responsabilidad de modo a trabajar conjuntamente. Es una etapa que estamos a punto de iniciar, pero lógicamente estamos esperando la respuesta del sector hotelero que nos van a indicar si están realmente en condiciones y a partir de cuándo lo podemos hacer. Ministro, en la posibilidad de habilitar los hoteles, ¿está previsto un desembolso, un presupuesto del gobierno o también abierta la que el usuario que deba hacer la cuarentena tenga la posibilidad de pagar uno que él considere? A ver, la situación es la siguiente. La disponibilidad de albergues va a continuar y vamos a continuar con el esfuerzo. ¿Se va a insistir con los albergues, Ministro? No, no, por eso que quiero aclarar aquí. Van a ser dos opciones o dos alternativas. Los albergues van a continuar y todos los días, y no les exagero a decirles, todas las horas del día estamos negociando y visitando lugares para habilitar más espacios en los albergues. La otra alternativa, en principio, es para aquellos que consideren que están en condiciones de asumir sus gastos en estos establecimientos privados, en los hoteles. Pero las dos alternativas van a continuar y, en principio, sí, la alternativa de los hoteles, una vez que ellos nos digan que estén en condiciones de subirse al carro de este gran desafío, entonces, en principio, sería para los que pueden asumir esos gastos. Pero reitero y aclaro, la opción de los albergues va a continuar y vamos a continuar consiguiendo más lugares. Resulta que un punto con los albergues. Hoy día podemos tener, a ver, 2.500 plazas ocupadas, pero hoy están saliendo cerca de 200 personas. Mañana tienen que salir otras 600 y así, entonces, va rotando con una salvedad. Dentro del protocolo de salud se establece que si, al realizarse el test un día antes de salir, todos dan negativos, pues bien, al día siguiente, al día 14, todos salen, los 200 salen. Pero si uno da positivo entre esos 200, a ese 1 positivo se lo traslada a un centro especializado que tenemos en otro lugar y los 199 restantes tienen que continuar por 7 días más hasta tanto se les vuelva a practicar el test. Entonces, en promedio todos están 14 o 15 días, pero no podemos asegurar que todos van a estar solamente 14 o 15 días en aplicación estricta del protocolo de salud que nos presenta y exige el Ministerio de Salud Pública, que a su vez lo recibe la Organización Mundial de la Salud. Ministro, cuando hablamos de albergues, las prioridades son los centros militares, los establecimientos y también esas casas de retiro, ¿no? Son varios, sí, principalmente las unidades militares y policiales y tenemos unos cuantos centros o lugares particulares, algunos son casas de retiro, otros son establecimientos abiertos, públicos, pero que son preparados para recibir a nuestros compatriotas que regresan del exterior. Ministro, una última consulta. Con respecto a los compatriotas con nacionales que estaban en Argentina, en buses, queriendo obviamente retornar, ¿cuál es la situación de ellos allá, en el vecino país? Bueno, no olvidemos que en Argentina tenemos alrededor de un millón 500 mil compatriotas. Eso no es novedad, esa es una realidad, eso es así. El número exacto de los compatriotas que quieran regresar no lo manejamos. Sí tenemos cifras o números de con nacionales que han contactado con nuestros consulados y con nuestra embajada en ese país, manifestando su deseo y su intención de regresar. Los números que tenemos son alrededor de 500 y más, y se está tratando de encontrar lugares para ellos. Lógicamente no hay un albergue que pueda recoger o recibir a 500 personas de una vez. La mayoría de nuestros albergues son para 40, para 60 o para 80 personas. Y les explico el por qué. En primer lugar, porque son lugares pequeños, pero lugares que hasta podrían, en situaciones normales, recibir 200 personas, por la aplicación del protocolo de salud y el distanciamiento de las camas y de los lugares, esos 200 espacios, 200 camas, se reducen aproximadamente a 80. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta cuando se hace la evaluación del lugar, si puede o no recibir a nuestros compatriotas. No es una cuestión que se improvisa, no es una cuestión que se dice, ah, aquel lugar, bueno, llevémoslo ahí. No, para nada. Y sí es algo que no se previó porque ningún gobierno lo pudo haber previsto. Y sí es, todas las soluciones y decisiones que tengamos que tomar es para ayer, no para hoy. Eso también hay que tener en cuenta. Ministro Federico González, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y no olviden que estamos juntos en esto. Tenemos la virroja puesta y tenemos que estirar juntos este carro. Totalmente, totalmente. El ministro de Asuntos Internacionales está hablando con nosotros y un pedido que también le hacemos a toda la ciudadanía. Un partido que tenemos que jugar todos juntos.